En el Caño Cardales del sector conocido como La Rampa, la Alcaldía Distrital y líderes comunales se trasladaron hasta el lugar para dar a conocer el inicio de la obra de recuperación y labores de contención del humedal El Castillo, con más de un kilómetro de intervención que traerá beneficios ambientales y generará impacto en la salud, actividad de pescadores, transportadores, fluviales, campesinos, comerciantes y permitirá la reactivación del turismo en este sector. Estamos viviendo días históricos en Barranca Bermeja, iniciamos ya hace algunos días la recuperación del Caño Cardales, una obra que le dijimos a la ciudad, vamos a tener la lista y aquí estamos. Ante el inicio de estas obras, la secretaria de Infraestructura, Rosalía Solorzano Angulo, manifestó que se viene interviniendo 1.7 kilómetros en este Caño Cardales. La recuperación de todo este Caño Cardales aproximadamente en 1.7 kilómetros, nuestro canal revestido y la contención en el humedal El Castillo. Vamos a recuperar el canal navegable y el canal, el de agua del Caño Cardales y vamos a hacer las obras de recuperación de nuestra humedal El Castillo para evitar que se teque. Asimismo, uno de los líderes de los pescadores dio a conocer la importancia del impacto ambiental y económico que beneficiará al puerto petrolero. Presentar a Barranca Bermeja la cara linda que necesitamos, la venta de pescado, uno de los mejores puertos que tiene el Magdalena Medio. Así que, alcalde, con esta obra, Barranca Bermeja, en Palma, con el malecón que se nombra en Barranca Bermeja, que vamos a hacer y qué bueno que podamos visitar este sector y conocer el nuevo Caño Cardales. Se espera que esta obra se realice en las fechas estipuladas y traiga a sí mismo el beneficio para los pescadores, turistas y empresarios del distrito de Barranca Bermeja.